Hola a todos. En este módulo, en esta última lección del curso, de lo que vamos a tratar es de mostraros un ajuste salarial basado en la equidad. El caso de partida será una empresa que cuestiona, que no tiene muy claro que esté realmente remunerando a sus profesionales de una forma equitativa. En consecuencia, nos ha pedido un análisis y que le hagamos también una propuesta de ajuste con una serie de características. Vamos a pasar a ver el caso directamente. Bueno, como veis, es una empresa de 100 empleados. De esta manera también damos respuesta a todos aquellos de vosotros que nos habéis pedido que expusiéramos algún caso un poco más amplio del que habíamos visto en el resto del curso. Nos piden que analicemos la equidad y que hagamos una propuesta de ajuste salarial enfocado a ello en torno a un 1% de incremento de la masa salarial. Lógicamente, si recordáis, la sostenibilidad es otra de las características que debe mantener un sistema de remuneraciones. Por ello, esta empresa nos dice que el incremento que supone ese ajuste por equidad no sea mayor a un 1% de la masa salarial. Eso no significa que en el año en que se efectúe ese ajuste, los salarios no puedan incrementarse más por otra serie de causas, pero que por la causa del ajuste de equidad sea de un 1%. Igualmente, tampoco significa que ese año las personas no vayan a cobrar un salario variable en función de su consecución de objetivos o la consecución de objetivos de la empresa. Si, por ejemplo, sus beneficios o su EBITDA ha crecido en los términos en los que se perseguía en su plan estratégico. Además, nos dicen que la empresa organiza a los empleados en 10 niveles. El proceso, la metodología que vamos a seguir es esta. Vamos a trabajar en función de 7 puntos y os iremos mostrando en el caso cómo vamos abordando cada uno de esos pasos del proyecto. En primer lugar, vamos a obtener y a tabular los datos de los salarios y los niveles que incluiremos en una tabla. En este caso, vamos a trabajar con una tabla de Excel. No vamos a trabajar con un programa de estadística más complicado. Representaremos la situación gráficamente para ver realmente en qué medida los salarios que se están pagando corresponden a alguna función que podamos expresar. Vamos a hallar esa función de ajuste que minimice las desviaciones en función de los salarios que ahora mismo estamos pagando. En cuarto lugar, calcularemos los salarios de a nivel de acuerdo a la función. Es decir, cada uno de los 10 niveles veremos cómo debería ser teóricamente remunerado en función de esa función que ya hemos establecido. En quinto lugar, calcularemos el índice de equidad de cada uno de los empleados. Que si recordáis, es el cociente entre lo que está recibiendo como salario y el salario que supuestamente le correspondería en función de su nivel. A mayor nivel, a mayor índice de equidad, lógicamente, mejor está siendo remunerada la persona. El ajuste lo realizaremos, evidentemente, para aquellas personas con un índice de equidad más bajo. Que en términos relativos al resto de sus compañeros es que estarán siendo remunerados de una manera menos equitativa. O, según ellos, posiblemente menos justa. En sexto lugar, estimaremos un salario nuevo que incorpore una subida salarial de las personas con un índice de equidad, en este caso, menor que 1. Es decir, que su salario actual sea menor que el salario de referencia que le corresponden en su nivel según la función que hemos hallado. Y, finalmente, iremos valorando cómo pueden ser los incrementos de la masa salarial para cumplir con la restricción del 1% establecida por el cliente. Porque, lógicamente, incrementar en un año de golpe los salarios de las personas para que su índice de equidad sea al menos 1, lógicamente, eso supondría un aumento bastante pronunciado de la masa salarial y estaríamos incumpliendo el condicionamiento de sostenibilidad de los salarios. Lo primero que vamos a hacer es repasar los datos que nos ha pasado la empresa. Como podéis ver aquí en nuestro, nos ha pasado una tabla con los salarios de las personas y también nos pone para cada una de las personas al cual corresponde. Estos son, en total, son 100 personas en esta empresa. Con sus, en la columna de la izquierda, el nivel al cual perteneis y en la derecha, el salario que actualmente está cobrando. Recordad que ya está disponible nuestro curso completo sobre cómo establecer políticas de remuneración en las empresas. En esta dirección que ves aquí, puedes entretener todas las características del curso. Todo el programa con sus diferentes módulos y las actividades que vamos a realizar. Un vídeo introductorio de cómo es el curso. Una descripción detallada también de a quién se dirige y qué vas a conseguir a través de él. Y un acceso a poderte inscribir. Si quieres formarte y si quieres certificarte en remuneraciones, considero que esta es la mejor oportunidad para hacerlo de forma cómoda, de forma online y a un precio realmente accesible. Bueno, pues esta es la relación que podéis ver aquí. En el eje de las X hemos trazado los niveles, hemos señalado los niveles y en el eje de las Y es, en todo es, los salarios. Bueno, los puntos azules corresponden a cada uno de las personas, cada uno de los empleados de la empresa. Y lo que hemos hecho, que ahora abordaremos en el siguiente punto, es trazar también una línea de tendencia. Como recordad, la línea de tendencia puede ser de distintos tipos. Vamos a elegir aquel tipo que consideremos que se ajusta mejor al tipo de remuneración, a la estructura salarial que deseamos tener en nuestra empresa. Bueno, estos son los principales tipos de funciones que encontraréis en Excel. Normalmente lo que solemos hacer son experimentos, pruebas con distintos tipos de funciones, entre la exponencial, la lineal, la logarítmica y la potencial fundamentalmente, que son las más típicas y las que mejor se pueden adaptar a una estructura salarial. E iremos haciendo pruebas. Nosotros en principio hemos elegido exponencial. ¿Por qué? Porque han probado que es la que tiene un mejor coeficiente de determinación. Este parámetro que aparece aquí, este... Ahora no nos vamos a meter más profundamente en temas estadísticos. Este es el parámetro que te va a decir en qué medida cada una de estas funciones explica mejor esta relación. Si hacemos un análisis comparativo distintas funciones, vemos que la función salarial de tipo exponencial se ajusta a los salarios que hemos visto que tenemos en la empresa y pasa por un punto intermedio en los salarios de los diferentes niveles. El R2 que obtenemos, el coeficiente de R2, es bastante elevado. Si pasamos al siguiente tipo, por ejemplo, la función lineal, pues también pasa por en medio de casi todos los salarios. Lo que pasa es que, pensad que normalmente en la empresa lo que se trata es de reconocer mayores niveles de... Serían los niveles con unos mayores salarios. Además, eso suele corresponder también con los salarios de mercado que se están cobrando. Es decir, los salarios no crecen de una manera lineal, sino que crecen más bien, sobre todo en los puestos malos, de una manera más exponencial, de manera que la línea se convierte en una curva con esta convexidad. Se tiende a incrementarse su pendiente según vamos creciendo en la estructura salarial. Con lo cual, la lineal siendo una opción, pero también es cierto que no es una opción bastante habitual dentro de las empresas y que nos traería posteriormente problemas de competitividad, sobre todo en los puestos de mayor responsabilidad. Después está la logarítmica. La logarítmica presenta una mayor convexidad en los niveles altos, pero quizá es bastante elevada. Y lo que hace además es, como se puede ver aquí, que el salario de referencia de los dos bajos sea quizá demasiado alto y demasiado bajo para los puestos de middle management, los niveles de puestos, los puestos de nivel 4 y 5. Y la potencial, pues este efecto que vemos aquí, si cabe, se incrementa. La potencial lo que hace es que la convexidad, la pendiente, se invente muchísimo en los puestos altos e incluso tendríamos unos supersalarios quizá excesivos en los puestos mayores dentro de la compañía. A costa de tender a reducir los puestos de middle management, tender a incrementar muy bien más bajos de la organización. Con lo cual, como conclusión, nos vamos a quedar con la función salarial inicial. Porque explica bastante bien cuál es la estructura salarial actual y puede ir bastante bien en relación con la estrategia que está adoptando de gestión de personas nuestra organización. Bueno, pues esta nueva que va a ser nuestra función salarial, nuestra función de remuneraciones para nuestra empresa, es de esta manera. Esta es la representación analítica en la cual el signo, que sería nuestra I, será igual a 84086 multiplicado por el número E elevado a menos 0,131 multiplicado por el nivel. Esa es la expresión analítica, la expresión algebraica que resulta de esta función que minimiza las desviaciones y nos explica de manera bastante adecuada cómo es la estructura salarial de nuestra empresa. Bueno, esta función, en su paso por cada uno de los niveles, como sería este punto, nos va dejando los distintos salarios de nivel que consideraremos equitativos dentro de nuestra organización. En función de esos salarios de nivel, pues tenemos algunas personas que están cobrando bajo ese salario de nivel que tendrán un índice de equidad menor de 1 y tenemos otras personas que están cobrando por encima de ese salario relacionado o que corresponde con la función. Por ejemplo, este empleado de aquí que tenemos tiene un índice de equidad mayor que 1 porque está por encima del salario de nivel. Sin embargo, este de aquí, pues tendrá un índice de equidad más bajo, por debajo de 1 porque está por debajo de esa función salarial. Bueno, a partir de ello, ya vamos a poder manejar nuestros datos iniciales de nivel y salarios generando los distintos datos que van a necesitar nuestro nuevo sistema de remuneraciones. Aquí está nuestra función salarial que hemos hallado y en función de ello, cada uno de los niveles presenta sus respectivos salarios de sistema. Por ejemplo, el salario correspondiente al nivel 1 será 73.761,73 euros. Luego hemos creado una columna que es la diferencia entre el salario de sistema y el salario que la persona está cobrando, que puede ser positivo si está cobrando por encima de su salario de nivel o negativo, si está por debajo de la función. Después hemos hallado nuestro índice de equidad y si vamos a nuestra tabla Excel, os voy a ir mostrando las operaciones que hemos hecho para generar la nueva estructura salarial y también hacer una propuesta de ajuste de salarios para la dirección de la empresa cliente. En concreto, como ya tenemos estos datos de nivel salario, salario del sistema que le correspondería, diferencia, índice de equidad, vamos a crear una nueva fórmula para el salario nuevo que va a formar parte de esa propuesta. Este es un paso clave, es un paso muy importante en el establecimiento de la nueva estructura salarial porque es donde vamos a calcular los nuevos salarios. Vamos con ello. Lo que hemos decidido es que si el salario antiguo es menor que el salario de nivel, nuestro nuevo salario va a ser igual al salario antiguo por 1 más un incremento. ¿Y cuál es ese incremento? Bueno, pues ese incremento va a ser igual a 1 menos el índice de equidad en el numerador. De esta manera lo que estamos estableciendo es que cuanto menor sea el índice de equidad, mayor va a ser el incremento. Si tienes un índice de equidad de 0,8, lógicamente el incremento va a ser mayor que si tu índice de equidad es 0,9. Partido por un parámetro K. Este parámetro K es lo que nos va a dar la flexibilidad para ir dándole valores e ir viendo si el incremento total de la masa salarial que produce es mayor o menor que ese 1% que nos había establecido como límite nuestro cliente. Bueno, esa fórmula es la que va a estar aquí, el salario nuevo para cada una de las personas, que está desarrollada en Excel aquí. Básicamente significa lo que os acabo de contar. Lo que significa es que si el salario antiguo C3 es menor que el salario de sistema D3, entonces el nuevo salario, al nuevo salario le va a corresponder esta fórmula que tenemos aquí. En el caso de que no sea así, el salario base, el salario de la persona seguirá siendo el mismo que era antes. Es decir, aunque la persona esté corando por encima de ese salario de sistema, eso no significa que le vayamos a reducir el sueldo, sino que se quedará, en principio, por el ajuste salarial en el mismo nivel. Independientemente de que luego por razones de desempeño, de pluses, de variable, etc., le pueda crecer el salario. Bueno, pues este parámetro K que habíamos expresado es lo que hemos establecido en esta casilla y que nos va a permitir ir jugando para ver el incremento total de la masa salarial está dentro de lo que nos había dicho nuestro cliente que estuviera. Bueno, aquí hemos establecido K. Fijaos, ahora mismo hemos establecido un K igual a 3. Eso produce un incremento de la masa salarial, un incremento de un 1,09. Lo hemos hallado como el promedio de, perdón, el cociente entre el incremento total de la empresa, que estaría aquí, en esta columna, y la masa salarial que había antes. Bueno, pues vamos a jugar un poco con K. Imaginaos que K es igual a 5. Lo que va a hacer es restringir, disminuir, acordaos, porque está en el denominador de la fórmula, el incremento salarial de las personas. Ponemos que es 5. Lo que va a incrementarse el salario en la empresa, por razones de equidad, insisto, es de 0,65. Si ponemos un 4, sería 0,82. En nuestro caso habíamos puesto que creemos que es el que mejor se ajustaba a un 3. Con lo cual lo que crecerían los salarios es 1,09%, que está muy cerca de lo que nos había dicho nuestro cliente. Con lo cual estaríamos cumpliendo la restricción que nos había establecido. Bueno, pues esa misma fórmula, lógicamente, la hemos extendido para toda la empresa. Y nos sale que el índice de equidad de las personas, pues se va modificando. Tampoco de manera muy abrupta, porque el incremento de la masa salarial por razones de equidad, tampoco el primer año va a ser enorme. Simplemente para conseguir que la sostenibilidad también salarial se siga cumpliendo. Eso sí, estamos emitiendo señales claras a los empleados de la empresa de que vamos a compensar en el caso de que su salario sea muy bajo, de lo que consideramos equitativo, vamos a hacer que su salario suba. Y aquí vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en esta línea tenemos una persona que estando en el nivel 1 cobraba mucho menos que sus compañeros de nivel. Bueno, pues para esta persona podemos ver que tenía un índice de equidad de 0,85. Su salario nuevo va a ser 65.877. Es decir, que el incremento salarial que está teniendo es de 3.121 euros exclusivamente por razones de equidad. Lo que supone un aumento salarial simplemente por razones de equidad de un 5%. Su índice de equidad pasa del 0,85 al 0,89. Lógicamente va a seguir cobrando menos que su salario de nivel, pero ese primer ajuste este año que se ha realizado, pues es bastante importante y lo que va a permitir, entre otras cosas, que la persona no se sienta maltratada económicamente y que además tenga menos incentivos a abandonar la compañía por esa falta de equidad que también había percibido. Bueno, como comprobar, hemos ido realizando cada vez establecido dentro del proceso de trabajo para hacer un ajuste por equidad. Después de la función de nuestra salaria, hemos calculado los salarios de nivel, hemos calculado el índice de equidad por empleado, hemos calculado un salario nuevo, que ha sido el punto posiblemente más importante y un poco más complicado, que incorpora una subida salarial de las personas con un índice de equidad por debajo de 1. Haciendo distintos incrementos de la masa salaria, cumplir la restricción del 1% establecida por cliente, jugando con ese parámetro K que habíamos establecido. Vamos a echar un vistazo a los resultados de este proyecto que hemos establecido y que hemos cumplido con los requisitos de alquilidad. Nos tenemos que dar cuenta, podemos comprobar una serie de cosas. El índice de equidad de los empleados con un índice de equidad menor que 1 mejora y la de su salario con el salario de nivel se reduce. Podríamos haber considerado también otra forma de hacer las cosas, como por ejemplo que solo los empleados con un índice de equidad menor de 0,95 formaran parte de este ajuste. Pero hemos decidido, habrá decidido, lógicamente, la dirección a propósito. Muestra que convenía que el índice de equidad se redujera incluso para las personas que están en ese intervalo cercano al 1. O sea que ese parámetro K nos ha permitido jugar con incrementos salariales que fueran compatibles con la sostenibilidad. Lo conlleva a incrementos salariales mayores. Tenemos que darnos cuenta que la modificación de la estructura salarial que hemos generado es independiente de otros aspectos salariales, como el crecimiento del salario por méritos, por promoción, por buen desempeño, los salarios variables que podamos establecer. Pero exclusivamente hemos hablado del ajuste por razones de equidad. Podríamos haber hablado de un ajuste por competitividad, donde los salarios de referencia, en lugar de provenir de la nueva estructura salarial, de esa función que hemos calculado, pudieran ser los salarios competitivos que estimamos que se están pagando en el mercado para uno de los niveles. Y hacer unas operaciones muy parecidas a las que hemos hecho este ajuste, pero en relación con los salarios de mercado y no con los salarios que derivan de esa función equitativa mayal que hemos establecido. Y también es otro estudio que podríamos hacer en otra ocasión. Los índices de equidad más bien se convertirían en índices de competitividad, donde lo que se calcula es en qué medida la persona está siendo remunerada, igual que podría ser remunerada en otra empresa del mercado. Pero sí, evidentemente, desembocaría también en un incremento, un ajuste salarial que debería ser sostenible con la decisión de la empresa de incrementar más o menos la masa salarial. Pero posiblemente eso es ya contenido de un nuevo caso. Si tenéis cualquier duda, cualquier consulta, hacernos en los comentarios del módulo, del vídeo, o mandarnos un email. Estaremos, como siempre, encantados de responder todas vuestras preguntas.